Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos, buen día para todas. Una nueva edición de Unirío TV Noticias en un día muy particular, muy singular para la historia argentina. 40 años atrás exactamente, un 30 de octubre de 1983, Argentina retomaba el sendero de la democracia de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín. A propósito, estaremos con algunas de las tantas actividades que se vienen haciendo desde el cronograma de actividades previstas para la conmemoración de estas cuatro décadas de democracia. Vamos a estar oportunamente hablándoles acerca de los últimos, ya las últimas disciplinas, los últimos talleres que se están realizando en el ámbito universitario. Por lo pronto, vamos a comenzar con una actividad de la Facultad de Ciencias Humanas, y más concretamente del CECH, esto es, del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas. Integrantes de la agrupación de Franja Morada hicieron una entrevista el viernes pasado, a las cuatro de la tarde, con la doctora Gabriela Brower de Koning, quien, entre otras, redactó la famosa Ley Lucio Dupuy. Y escuchamos un poquito los aspectos salientes de esa charla. Nos gusta traer a la universidad los temas que están en la agenda, y el caso de Lucio fue un tema que, gracias a los medios, se viralizó, y ha generado un impacto sumamente importante en la sociedad, una temática que se vive todos los días, en todos los ámbitos del país, pero también que es una temática que no se está, digamos, dialogando mucho, y tampoco se está encontrando cuál es el problema de fondo. ¿Tuvieron muy buenas profesionales hoy participando de este panel? Sí, a pesar de las condiciones climáticas, por suerte, gracias a la modalidad mixta, hemos tenido a las tres disertantes, una diputada nacional, una trabajadora social y una jueza. Tengo acá los nombres, Gabriela de Brower, abogada de diputada nacional, Silvina Tabasso, trabajadora social, y Victoria Cabagnaro, jueza de familia y niñas. Así que, bueno, nos parecía muy importante también tratar este tema de manera interdisciplinaria, porque, bueno, justamente las problemáticas que se dan es porque ninguno de los estamentos sociales, la familia, el colegio, digamos, los jueces, han generado un trabajo colectivo para poder tratar este caso, y bueno, es lo que queremos evitar de acá en adelante. Es una problemática que están pasando miles de niños y niñas adolescentes en nuestro país, es una realidad muy dolorosa y que afecta a muchísimos, a muchísimos niños. Esto está en un contexto en donde 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres, entonces esa realidad es un contexto que genera violencias de todo tipo, ¿no? Y cuando hablamos de violencia de todo tipo es violencia física, violencia verbal, emocional, pero a la vez violencia en el sentido que los niños no pueden satisfacer sus necesidades básicas, no pueden tener un alimento adecuado, ni vestimenta adecuada, ni siquiera quizás un baño adecuado, y después los casos extremos que son las violencias sexuales, como lamentablemente pasó con Lucio, que en Argentina Lucio nos hizo reflexionar, nos hizo interpelar, pero que lamentablemente no es el único. ¿Y cuáles son los puntos claves que van a generar un cambio, una transformación a partir de la ley Lucio? La ley Lucio fue un aporte, un aporte en cuanto al primer para el daño, capacitar. Capacitar a todos los estamentos del Estado, ya sea el estamento judicial, el legislativo y el ejecutivo, en lo que son los derechos de los niños y niñas adolescentes. Pero también la sesión pasada hicimos otro aporte más, que es darle media sanción, ya un proyecto que venía o que tiene bastante consenso en el Senado, que se va a convertir en la ley seguramente en las próximas sesiones de esta Cámara, que es generar protocolos, la obligación de todas las instituciones que están relacionadas con niños y niñas adolescentes, el diseño de protocolos para la detección temprana, la prevención, y en el caso ya que haya pasado la situación, que haya pasado esta vulneración de un derecho, cómo abordarlo. Estaban ahí entonces los conceptos salientes, tanto de la diputada nacional, Gabriela Broberg de Koning, como así también de Carla Esmaldone, alumna integrante de la agrupación de Franja Mola. Vamos a situarnos ahora en el ámbito de la Secretaría de Extensión. Hablamos con Jeremías Biglia, del área de graduados de la Secretaría de Extensión a la que hacemos mención, acerca de una experiencia en donde invitan a participar al evento sobre emprendedurismo e innovación. Lo que estamos haciendo, invitando desde el área de graduados de la Secretaría de Extensión de la Universidad, a todos los integrantes de la comunidad, tanto pertenecientes al claustro graduado como el claustro de los últimos años de estudiantes, a participar del evento que se va a desarrollar el próximo jueves 2 de noviembre en la Sociedad Rural, que es la muestra de Endeavor, en donde básicamente se trata de una organización que tiene, si bien es argentina, tiene escala internacional, donde se fomenta al emprendedurismo. Básicamente lo que se hace con este tipo de iniciativas es contar las experiencias, tipo de desarrollo, fomentar la iniciativa en este tipo de cuestiones, con lo cual desde la universidad estamos invitando a toda la comunidad para que asistan a este evento. ¿Cuál es el formato que tiene? ¿Se realizan charlas o qué tipo de actividades? Bueno, en realidad esto es como una especie de prueba piloto en la ciudad de Río Cuarto, normalmente se desarrolla con una escala, por supuesto, mucho mayor en la ciudad de Córdoba. En esta ocasión se optó también por Río Cuarto, por la relevancia también que está teniendo en este ámbito también la propia ciudad. Y en esta ocasión lo que se va a estar haciendo es contar experiencias, desarrollos emprendedores para, sobre todo, trabajar la cuestión motivacional, y establecer ese tipo de primer contacto con gente que esté interesada en tener ese tipo de desarrollos. Decíamos que es el 2 de noviembre, recordanos el lugar y desde qué hora. Va a ser a partir de las 14 horas en el predio de la sociedad rural. ¿Se están realizando inscripciones? ¿A dónde se pueden dirigir los interesados en participar, en asistir? Sí, pueden enviarnos un mail, así sea el correo, al área de graduados de la universidad, como así también lo pueden hacer con cada una de las unidades académicas, en cada una de las facultades en el área de extensión, o también en el área de graduados de cada facultad. Mañana martes, 31 de octubre, se lanza una nueva edición de la Feria del Libro Juan Filloy. La sede será, en esta ocasión, no el Boulevard, no el Andino, como venía siendo en los últimos años, sino la Plaza del Viejo Mercado. La Universidad Nacional de Río Cuarto será presente, como siempre, a través de los stands de UniRío Editora. A propósito, dialogamos con quien es su responsable, el profesor Hugo Aguilar. Tenemos todo previsto, estamos a punto de llevar el material, ahora antes del mediodía. Tenemos varias presentaciones, entre ellas la presentación de Periplo, de don Juan Filloy. Y además, creo que la feria va a cerrar con un libro que también hicimos para el SADE, que se llama 15 cuentos para Justo, que es el producto de un concurso nacional, en homenaje al profesor Justo Sorondo, que fue el iniciador de la historia, en realidad. Y además tenemos presentaciones de libros técnicos, digamos, libros de investigación. Algunos libros que han sido producto de congresos y jornadas. El miércoles, a las 10 horas, Innovación Curricular en la Educación Superior. Es el producto del trabajo de mucha gente, entonces nos pareció que era importante que eso se mostrara. Es un libro digital, porque producimos libros digitales y libros en papel, obviamente. Ese día vamos a presentar, a las 20 horas, Periplo, que es el primer libro de Juan Filloy. Lo vamos a presentar junto con Omar y Zaguirre. El jueves iniciamos con los efectos locales de la pandemia, de Carniglia, Granato y Maquiarola. Y después, como dice acá, Comunicación y Dinámica Socioterritorial, de Claudio Azat. Eso es el jueves a la mañana. Y como decíamos recién, el viernes a las 19 y 30, el sábado, perdón, a las 19 y 30, sábado 4, es la entrega de premios de ese libro sobre el concurso. Y esa sería nuestra actividad central, básicamente. ¿Y cómo se han preparado? ¿Con qué expectativas encarren esta nueva edición de la Feria? Bueno, no ha sido un año fácil, entonces llegamos con lo que tenemos. Entonces, es una época de transición, me parece a mí, no solamente para la editorial y la librería, sino para toda la universidad. Llegamos, sobre todo, con el trabajo de la gente. Uno sabe que la universidad funciona a partir de los equipos de trabajo. Y el equipo de trabajo de la editorial es extraordinario. Y se ha formado con el tiempo y, digamos, la capacidad de trabajo supera cualquier condición. Entonces, llegamos cumpliendo con todo lo que teníamos adeudado desde principios de año. Tenemos poco nuevo, salvo un par de libritos. Pero espero que, bueno, en el futuro reiniciemos un trabajo que tiene que ser un poco más dinámico, seguramente. Hemos puesto toda la voluntad posible y hemos cumplido con todos casi en su totalidad. Y estamos bastante satisfechos del trabajo hecho. La invitación ya está formulada entonces, mañana martes 31 de octubre, en las instalaciones de la Plaza del Viejo Mercado, a presenciar una nueva edición de la famosa, ya a esta altura, Feria del Libro Juan Filloy. Nosotros les proponemos una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información desde nuestro campus universitario. Universitario. Unirío TV Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos, cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? La Facultad de Economía. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Es, digo, muy importante para nosotros porque la facultad nunca tuvo este ámbito. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Sí, bueno, eso la verdad que es fantástico para nosotros que Walter, bueno, venga a Río Cuarto, venga a la facultad, esté disponible para darnos una charla, digamos, una figura de renombre nacional y también muy conocido en el exterior. Así que él realmente nos jerarquiza este lanzamiento del centro y bueno, y bueno, y esperamos también nosotros poder contar con su apoyo a futuro, ¿no? tratar de tratar de vincularnos con gente que nos puede aportar y que nos puede hacer subir algunos escaloncitos respecto de donde estamos. Seguimos en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a hablar ahora con Walter Sosa Escudero, docente de la Universidad de San Andrés, acerca de lo que fue su charla Big Data, límites y desafíos en tiempos de chat. La charla tiene que ver con un tema que yo vengo trabajando hace muchos años, que es el universo de los datos, más que nada el paradigma de Big Data, chat GPT, inteligencia artificial. Y la charla de hoy tiene que ver con los límites de esa tecnología, o sea, en general, cuando aparece una tecnología nueva, la gente tiende a agrietarse, o sea, piensa o que va a resolver todos los problemas o que es simplemente un fenómeno pasajero. Y un poco la charla de hoy tiene que ver con mostrar que esto de los datos, la inteligencia artificial, tiene de todo. Tiene de revolución, tiene de moda pasajera, pero también tiene de sectores en donde hay ventajas y desventajas como cualquier tecnología nueva, ¿no? ¿Y cuáles son esos límites que tienen estas tecnologías? Bueno, a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Nadie sabe cuánto va a estar el dólar de acá una semana, nadie sabe. Entonces, ¿cómo puede ser que con tecnología, con datos, prácticamente un auto se pueda conducir a sí mismo? Y con algoritmos, con datos, no sepamos quién va a ser el próximo presidente, no sepamos cuánto vale el dólar. Y eso no es una limitación ni de los datos ni de los algoritmos, es una limitación de la lógica, ¿no? Misma cosa pasa con el fútbol, ¿no? Empieza un partido de fútbol y si bien hay equipos que tienen más chances de ganar que otros, el resultado está por jugarse. Entonces, lo que tienen en común el deporte competitivo, la política, la economía, es que son resultados de comportamientos estratégicos. Lo que uno hace depende de lo que cree que va a ser el otro, que a su vez depende de lo que cree que va a ser el adversario. Entonces, eso introduce una cuota de incertidumbre que no tiene nada que ver con la falta de datos o la falta de algoritmos. Entonces, en definitiva, predecir eventos estratégicos como, insisto, quién va a ganar un partido de fútbol, quién va a ser el próximo presidente, cuánto va a valer el dólar. Es raro que escape a la lógica de los datos y los algoritmos. Entonces, bueno, la charla que voy a dar tiene que ver justamente con esas cosas. ¿Y las ventajas de la aplicación y de la existencia de este tipo de herramientas? Bueno, la ventaja tiene que ver con disponer de información que hasta hace muy poquitos años pensábamos que era imposible de tener, ¿no? Yo qué sé, preferencias de la gente, por decir una cosa, un restaurante de barrio rápidamente puede darse cuenta si le gustan las cosas que hace un cliente o no. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si un restaurante decide cambiar una tarta por otra, con información de Big Data rápidamente se puede dar cuenta si funciona o no. La misma cosa pasa con los discursos de un candidato político. O sea, las repercusiones a lo que dice o no dice son prácticamente inmediatas. Entonces, en donde se ha ganado mucho es en áreas, sobre todo el comportamiento humano, en donde ahora hay información que antes no es que había poca, sino que era inexistente. Entonces, yo creo que ahí es donde, yo qué sé, detrás de, por ejemplo, del éxito de aplicaciones como Google Maps, por ejemplo, está el hecho de que hay información de las huellas digitales que deja la gente cuando maneja, que permite retroalimentar un sistema que le dice a una persona como ir de un lugar al otro con precisión asombrosa. Llegamos así al final de la presente edición de este lunes 30 de octubre. Vamos a hacer un par de invitaciones. En estos momentos se está desarrollando en la sala del teatrino de la Trampalanda una charla del fiscal Carlos Bonela. Decimos el título de la charla, el sistema judicial a 40 años de la recuperación de la democracia. Y a propósito, y ya cerrando, este cronograma de actividades previstas para la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpidas en nuestro país, esta noche en las instalaciones del Palacio Municipal habrá un concierto a cargo de Matías Targueta, profesor de piano y docente también aquí de lo que es el Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. El título del concierto, La Voz Renacida, concierto de mujeres compositoras del siglo XIX y el siglo XX. Hechas ya las dos invitaciones, nosotros nos queda despedirnos hasta el día de la mañana desde nuestro campus universitario con toda la información de nuestra casa de estudios. La Voz Renacida